Si te gusta lo que estamos haciendo, te agradezco por favor le des un like y si no es mucha molestia, por favor suscríbete al canal Y aquí tenemos a fulano en la pieza, la churuca Eso pareciera que no les cae, no lo van a hacer Pero sin embargo en la mejorana, en la mejorana, si se le canta a todo Es mucho más amplio el abanico de opciones Y así mismo el conocimiento que tienen que tener ustedes Así mismo es, claro que sí, como no, claro que sí ¿Cómo fue entonces? ¿Cómo hiciste? ¿Viste a Agustín y a Toñito? Bueno, vi a Agustín y a Toñito Ahora, te hago la salvedad en este caso Ninguno de los dos han sido, por ejemplo, que son los líderes para mí en la décima Pero sí fueron las personas que me motivaron a meterme por ese rincón Lo que hicieron que descubrieras ese mundo Exactamente, entonces yo al ver a Toñito Vargas Que en paz descanse Y a Agustín Rodríguez, que en paz descanse también Oh, parece mentira, no, mira lo que estamos hablando Demosle gracias a Dios que podemos Que todavía estamos aquí, bueno y precisamente por eso Debiera darte un orgullo en ese aspecto Porque tú eres el que vas a dejar plasmado todas esas cuestiones aquí Porque si no es por ti Hermano, quizás tú me escucharás Pero no me vas a ver ahí, ¿no? No me vas a ver ahí a un 100% Bueno, que resulta de que cuando yo regresé acá a Panamá Entonces ya trasladado nuevamente Me iban a mandar entonces para Colón En aquel tiempo en el Deni no se cobraba tanto Y a vaina uno llegaba creo que a 200 En aquel tiempo, imagínate tú Estamos hablando de la década de los 70 Entonces, ¿qué resulta? Yo vine y digo, bueno, se acabó esta vaina Yo no voy para ningún lado Yo lo que voy a ver, a ver si yo escribo algo de décima ¿Prendo algo? De verdad Bueno ¿Sin estar seguro? Sí, 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 si estar seguro Pero ¿qué pasa? De que también necesitaba un trabajo Necesitaba un trabajo Entonces, ahí fue donde apliqué entonces para el Banco Nacional Entonces comencé a hacer mis cuestiones Y recuerdo yo que Que yo hace cualquier cantidad de años Que en realidad no recuerdo la fecha específica Voy a unos carnavales a la llave de oro Ahí en Panamá Yo no sé si tú sabes Es un muchacho nuevo Y bueno, tú debes de saber dónde por lo menos quedaron Quedó o quedaba La llave de oro Es así Que en el tiempo, en aquel tiempo también se le llamaba el ferrocarril Yo llegué a ver una Una cantadera de Miga Cebeo Con Miguelito Cano Ya Miguelito Cano cantaba Imagínate todo Yo ni siquiera En ese tiempo Ni siquiera Entonces Yo voy Y le digo a Rubén Darío Campos Porque yo ni siquiera conocía a Rubén Darío Digo Rubén Usted me puede hacer un favor Dice Dígame para ver Este Yo Yo quisiera Cantar una vez Sin nada Pero ¿Ya lo habías hecho antes por otro lado? No, 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 no Así a lo A lo loco A lo loco Bueno, pero mira Mira Voy a retrocederte Como uno Como un mes atrás De ese acontecimiento Yo fui Yo fui al orgullo de Azuero A ver una cantadera Que estaba Agustín Rodríguez Me recuerdo yo Pero yo creo No recuerdo si era con Bolívar Barrio Y yo le dije a Rubén Digo Rubén ¿Usted cree que usted Para darme una oportunidad Para cantar un versito por ahí? Dice ¿Y tú cómo te llamas? Digo yo Yo me llamo Sito Morales ¿Quién será ese man? ¿Qué carajo este? Pero tú sabes que Rubén Darío Es un tipo Muy serio Muy, muy Él tiene su Su jocosidad Su relajo Su vacilón Pero es un tipo serio Él no va a tratarte Así de esa manera Pero de todas maneras Yo sí me di cuenta De que quizás el público Diría ¿Y este quién? ¿De dónde salió? Entonces me dice Rubén Dice ¿Y tú sabes ¿De dónde eres tú? Digo yo soy el Chiriquí ¡Oh, peor! ¡Y mi cara más décima! ¡Ese que se lleva! ¡Ese es el Chiricano el carajo! ¿Qué vas a ver esta baila? Entonces me dice Que bueno, mira que Vamos a La cantadera está terminando No sé si me diría Para chifiarnos ¿Para qué? La cantadera está terminando Ya, digo bueno Dice Pero vamos a hacer algo Véngase la otra semana Ese era como un Veintisencillo de diciembre Me acuerdo yo Vente la otra semana Que la otra semana Está cantando aquí Fulano y fulano Aquí en el Orgullo de Azuero Para darte una oportunidad Ya si tú te aprendes Un verso bueno Y te lo Digo Está bien Pues no te preocupes Oye Fue un treinta y uno Recuerdo Digo Primero De enero Cantadera en el Orgullo de Azuero Chuleta Y cuando ya yo estaba bien vestido Acá en la casa Y esto es que el otro Un safari Hasta un safari Me había puesto yo Me acuerdo yo Que en ese tiempo Era famoso Una sola pieza Una sola pieza Ya tuve Entonces Que resulta de que Oye Llega la noticia De un De un Sobrino mío Que se ahogó Allá en el Río Caimito Y vaya la vida Y hay que irlo a buscar Hay que irlo a sacar Y bueno La cuestión fue que No fue No fui Bueno Entonces que resulta De que Como no fui Bueno Siguió el Como era Ya faltando Un mes Un mes y pico Para Para los carnavales Pues entonces Entonces fue cuando yo fui A la llave de oro Y a ir a la llave de oro Para decir Rubén Se acuerda de mí Por ahí Hombre Yo llegué allá Y estaba cantando Miguelito Cano Con Min Acevedo La cuestión fue que yo llego Y bueno Y Rubén me dice Si hombre Está bien Vamos a Vamos a A presentarte Pues Bueno Vamos a presentarnos Bueno y aquí Vamos a llamar Muchachos De la provincia de Chiriquí Ni un Chiriquí No había Muro Santeño En realidad No verá Y disculpen La risa Los compañeros Chiriquí El problema Es que Chiriquí No Y menos En ese tiempo Era fuerte En ese tema Exactamente Entonces pensar En un cantador Chiricano Eso era Algo Algo Ilógico Y por eso No la gracia No vayan A pensar No Si yo me río También porque Yo sé La idiosincrasia De mi pueblo Y yo sé bien De antemano Que ellos Tienen que saber De que Chiriquí Era una provincia En la que Estaba completamente Muerta En ese folclor En ese tipo De folclor Y entonces Salir así De la nada Alguien E inclusive Un riego Para mí Porque eso Era un riego Para mí Si yo no me sabía Más de cuatro versos Más de cuatro versos Por mi madre Te lo juro Que yo no sabía Tú donos Y entonces Que pasa Y que yo vengo Y busco Uno de los temas De De Ángel Guerra Me acuerdo yo Recuerdo yo Que se llamaba El canal de Panamá Ajá Oye Llego y le pongo El tema A A A Miguelito Cano Bueno Y tú sabes bien Que ellos son Verán buenísimos Y son buenos En la No solamente En el verso aprendido Sino en la improvisación Minin Acevedo Es un prodigio De la mejorana Un hombre Provo De méritos Indiscutibles Y Miguelito Cano En ese tiempo Pudiera tener Como unos Podía tener Como unos cuatro Cinco años De estar incursionando La décima Y ya él había Hecho un desbarajuste En la décima Porque era un hombre Que era como La miel Para la Para la abeja ¿No? Tanto así De que De que yo Fui un gran admirador Y soy un gran admirador De Miguelito Cano ¿No? Por los temas Tan sencillos Por el tema Que Que llegaba Por el tema Que tú podías Aprenderte lo fácil Y por el Y también porque El La persona Que escuchaba El tema Ese Era fácil De entender De entender No llevaba Metáfora No llevaba Filosofía No Ese era algo Para el campesino Como una vivencia Del campesino Bolívar Bolívar Entonces Me gustaba mucho Es Cantó Cantó En que torrento ¿No se acuerda? Que allí No lamento Recuerdo yo Hoy se tiraron Al final Y como ve Una pregunta ¿Cómo hiciste? Si nunca habías cantado ¿Cómo hiciste Para montarte En el torrente? ¿Cómo sabías De torrento? Bueno, sí Porque yo escuchaba Mucha cantadera Ya escuchaba Escuchaba Por la radio Tú sabes que en aquel tiempo Estaba radio melodía Estaba la radio La radio América El radio Ritmo Todas esas emisoras Radio sonoras Todas esas emisoras Prácticamente En el En el Orgullo Azuero Ponían Y acá también En el En el En el Cositabuena Y Donde se presentaban También La otra empresa Que era la empresa Fricaverse En aquel tiempo Frías Castillo Y Vergara Que fue el último Que llegó Victorio Vergara Esa era la representación De De Fricaverse O sea Esas eran las Dos Potencias Potencias En lo que era El El Típico Y Cantadera Entonces Yo escuchaba Mucha Mucha Transmisión Mucha Transmisión Escuchaba yo En aquel tiempo Y entonces Este Vengo yo Y le pongo el tema A A Miguelito Y a Amén Y a Amén La La construcción Del canal Me acuerdo yo En España Con De nuevo Carlos Quinto Gobernaba De Panamá Regresaba El gran Fernández De Oviedo Eh 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 Historiador Que sin miedo Ante el rey Abogará Su influencia Logrará Escudriñando De inmediato Buscando En un Formato El canal De Panamá ¿No? Y se acuerda De la letra Carajo Porque Había que empezar Desde el principio Esa décima Empieza Desde un principio Hablar Desde allá Del rey Carlos V Porque ellos Fueron los primeros En buscar Y buscar ¿Quién escribió Esa décima? ¿El poeta De dónde es? Angel Guerra Chiricano Chiricano Angel Guerra Ya era un hombre Cotizado En lo que era La escritura Del verso ¿Verdad? Pero no había Cantador No había cantador Y si los había Yo no los recuerdo Sinceramente ¿No? Bueno, tiraste el tema Tiraste el tema Y me tiré el tema Entonces Que resulta De que La otra competencia Que era La frica verse De la empresa Borca Ellos hacían Su Los carnavales Era en Los campeones En Calidonia Ok Casi al frente El todo Los campeones Entonces En aquellos Tiempos Fría Castillo Que era La O sea Eso se compone Frica Verse Fría Castillo Sedeño Y Vergara ¿Verdad? Entonces El papá De Manolín González Que era uno De los Copropietarios De la Empresa Esa Y Juan Castillo Que entonces Era Chiricano Que es Chiricano Porque no se ha muerto No Tampoco ¿No? Entonces Ellos estaban Escuchando La transmisión Parece Ellos estaban En su Cuestión Ahí Porque ellos Tenían su Fiestón Y su Cantadera Pero también Tú sabes que Esa gente Siempre Están pendientes Hay que monitorear La competencia Y la competencia Están ahí al frente Está ahí al lado Está ahí al lado Si eso nada más De ahí De lo que Es los campeones Al ferrocarril La llave de oro Eso nada más Eran unos Cuarenta Cincuenta Pasos Ahí mismito Si ahí mismito Nada más Entonces Que resulta De que Me escucharon Cantar Entonces Entonces viene Viene Arturo González El papá de Manolín González Y me dice Me Me localizaron En Nuevo Real Me localizaron Antes Antes Como no había Mucho Teléfono Claro Lo que Hacían Era Telegramas A veces Imagínate Tú Para el interior Que esto Y que lo O no Este Ellos Con la emisora Que ellos Tenían Ellos Radiaban Si querían Un cantador Y tú Tenías que Estar Pendiente El mensaje Tú cargabas Tú tenías que Cargar El El radio Era la mano Mándela Llego Para el otro Lado Que vamos Para allá Yo me acuerdo Ese es como ahora El tipo De los celulares Tú no sales Tú no sales De tu casa Y tú no llevas El celular Muerto Si eres Muerto Bueno Así mismo Yo cargaba Una vaina Así Aquí Aquí Radio Ya queríamos usar Era componente Para ver Cuanto me llamaban Y te localizaron Te localizaron Me localizó Arturo Hey Yo necesito Una flecha Y venía Juan Castillo Tú sabes que ellos Ellos como que Se dividían El trabajo De ellos Verdad Porque El hecho De que ellos Tenían Esa sociedad Uno se iba Por los lados De la taranzísmica Por aquí Haciendo actividad El otro se iba Por el lado De la otra Taranzísmica De Chepo Para allá Y el otro Se venía A esta área Entonces Y Victorio Tú sabes que Victorio Cuando Entra a la Empresa Frica Verse Este Asco Eso fue Un desbarajuste Una cuestión Muy grande Eso era Una barbaridad Y entonces Esa empresa Comenzó a crecer De tal manera Que bueno El cosita buena Que era La orca Que era Orca Significaba Orgullo De Azuero Y el cosita buena La orca Ordoña Escárdena Pero ellos Representaban El orgullo De Azuero Y el cosita buena Bien Entonces Que pasa De que Chuleta Serán plomo Y plomo Por todos lados Plomo Y plomo Por todos lados Porque Porque donde Ponían A Alfredo Escudero Por ejemplo En los rúes Azuero Ellos venían Ahí en los campeones Y ponían a victorio Y si ponían En el cosita buena Ellos Le metían Ahí en San Miguelito Le metían Al otro Y así Y así Esa era una pelea De perro Esa era una pelea De perro Entonces Mientras todo eso Se estaba dando También nosotros Estábamos cosechando Claro Porque había fecha Por dos lados Pin pan Pin pan Y bueno La cuestión es que Cuando me llaman Ajo comenzaron A darme Comenzaron a darme Fecha Y fecha Y fecha Y fecha Y fecha Pa'ca Y cito Pa'ya Y cito Pa'ca Y cito Te sentías preparado Si tú no eras un cantante Bueno Pero lo que pasa es que Que con el correr De los tiempos Ya si Este Tú ibas aprendiendo Verso Y entonces Como tú tenías El interés Yo me aprendía Dos, tres versos Por casi Por semana Por semana Y que sucede De que Y dos, tres Versos Que cada Cada verso Representaba Cinco, seis pies Y yo me tragaba A veces Dieciocho Veinte pies Por semana Entonces Que pasa Para poder Estar acorde A lo que me estaban Tirando Claro que sí Porque a mí A mí no me estaban Tirando Fulanito Ni fulanito Ni No, no, no Eso era Bolívar Barrio Toñito Vargas Agustín Rodríguez Bebito Vargas Bueno Yo con Min Acevedo Si muy poco Llegué a cantar Que recuerde En ese tiempo Miguelito Cano Moyo Cisnero Entonces Me estaban tirando Una artillería Grande Que yo no podía Tenía que estar A la par Tenía que estar Tragando Aquí yo Aquí yo prácticamente Yo no iba a trabajar Era tiro y tiro Tiro y tiro ¿Cuánto se cobraba En ese entonces Bueno Una tarde de cantadera Pasito Morales ¿Cuánto le pagaban? Una tarde de cantadera Yo recuerdo Que yo tuve Un disgusto grande Con Con Juan Castillo En aquella época Porque Juan Castillo Cuando me buscó Por primera vez Yo recuerdo Que Me manda a cantar En el jardín Soberano Dos días De seguido Yo estaba con el Banco Nacional Dos días seguidos Dos días de seguido En el soberano La primera Era con Prudencio Ramos Y la segunda Era con Bolívar Barrio ¿No? Bien Cantaderas duras Si cantaderas duras Cantaderas duras Prudencio en aquel tiempo Estaba a la par Mía Por Por el tiempo Claro Es por el tiempo Porque Prudencio Nosotros nos hicimos Fue casi parejo Casi parejo Entonces Viene ahí Y Cuando yo termino La primera noche En el jardín soberano Yo no sé si tú te acuerdas No recuerdas Estaba en San Miguelito Me llaman a la oficina Y me dice Venga para que cobre Digo No, no, no Vamos a hacer una cosa Como yo no voy a cantar Mañana aquí Guárdamelo mañana Para yo coger un poquito más Si no Los tiro Aquí yo me quedo Y aterrizo Ahí en la universidad El Palma Soriano Allá que va Llega uno Escondido En la casa No Así que Así que yo Me vine tranquilo Rampampampan Llegué Me Me Al otro día Arranqué de nuevo Cuando yo voy a cobrar Ese otro día Me tenían 100 dólares Por Por las dos noches 50 Digo yo Chuleta Pero Digo no Yo Mira ¿Sabes una cosa? ¿Cómo me van a pagar eso? ¿Cómo me van a pagar A mis 50 dólares Por noche? Dice No, pero Si eso es lo que dejó aquí Juan Digo no No, no, no Yo no voy a aceptar eso Dice Bueno Pues yo no sé Qué vas a hacer Digo Dile a Juan Que se quede con su plata Que yo me voy Ahora Como yo trabajaba En el banco también Yo En realidad Esos 50 dólares No los necesitaba tanto No caen mal Pero No caen mal Pero Pero Yo En ese momento Sentí que era como que Estaba como Una falta de respeto Falta de respeto Estaba Me rebajó mucho Digo no, no, no Bueno La cuestión fue que Eso fue No lo cogiste No lo cogí No lo cogí Mira Yo me fui Yo me fui Yo arranqué el carro Eso fue un domingo De la cantadera El lunes Apareció Juan Castillo Allá en el Banco Nacional Allá abajo Allá abajo Buscándote Llegó un Seguridad Allá arriba Oye Sito Allá te están buscando Un señor Que se llama Juan Castillo Oye Que yo voy Ahora Después de media hora Después de media hora Fue que bajé Bueno Cuando yo llegué Allá abajo Estaba Un besito No te pongas así Hombre Que no sé Pero ya Veía el potencial Humildemente Pues porque O sea No hubiera ido No era No era Tanto El potencial Quizás Si no era Como el interés Que yo tenía Que cada vez Que yo me presentaba Yo hacía algo Diferente De los otros Cantadores Porque mira Que en ese tiempo Habían cantadores O mejor dicho Casi el 99.9% Por asegurártelo No tocaban Muchos temas De doble sentido ¿Por qué? No hay No Por ejemplo Querían ser Políticamente Correctos Correctos Yo no he sido Nunca correcto Así en ese sentido Yo he sido un tipo En este caso Que me gusta Que la fanaticada Mía Este Este muerta De la risa Se divierta Que se divierta Que se divierta Pero eso De 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 Por ejemplo La rebelión De Corsira Contra el pueblo De Corinto Pasado Y el siglo V Hizo de Grecia Una pira En la batalla Se impira Un conflicto De más peso Y yo mi rumbo Enderezo Por las causas Bochornosas Que iniciaron Las penosas guerras Del Peloponeso Averiguate tú pues ¿No? ¿De quién se va A reír de eso? A diferencia Que tú Una mujer Mal sentada Hizo estrellarse Un camión Según la investigación Por la guardia Realizada ¿No? Por ejemplo Ese es una Redondilla Las calles Estaban llenas Y el día Muy caluroso El chofer Algo nervioso Podía manejar Apenas Pero razones ajenas Al deseo De su mirada Tenía su vista Clavada En el alto De un balcón Donde Y así En un sillón Una mujer Mal sentada ¿No? Tú Todas esas mímicas Las haces Adentro Dentro De la tarima Que sientas Así Pero si para eso Es el artista Y el artista No es para estar rezagado Y la décima También es un teatro Yo soy Le soy honesto Yo ¿Cómo lo explico? Yo tengo un punto O cuando empecé esto Yo tenía un punto de vista Que a lo largo De todas Estas entrevistas Que he hecho Y lo que he escuchado He tenido que He tenido que Que analizar Y eso que usted Acaba de decir Mucha gente Va a decir que no Ajá Pero En el fondo Usted tiene La razón Porque la cantadera No necesariamente Tiene que ser una universidad Donde uno va a aprender El pelo con eso Ahora Usted puede cantar El pelo con eso Y también cantar La mujer mal sentada Y le da de ambas cosas A la fanaticada No necesariamente La cantadera Tiene toda que ser De cultura Se le pudiera decir Entonces El público Se va a reír Se va a ir La pase chévere Y sobre todo ¿Sabe qué? Eso jala gente nueva Así es Eso jala gente nueva Porque el que va Y escucha Y se muere la risa Dice Esto es divertido Me tomo un trago Y me reí bastante Voy a volver a ir Así es Entonces También estoy de acuerdo Con lo que usted dice Correcto Correcto Entonces mira Esas han sido ¿Por qué? ¿Qué más le dijo Juan Castillo? ¿Cómo le dijo Juan Castillo? Bueno Juan Castillo me dice A mí insisto No te pongas en eso Que mira Que vamos a seguir trabajando Porque yo quiero seguir trabajando Contigo Yo quiero seguir trabajando Contigo Bueno está bien Como no Pero Por ese precio Olvídate de mí Yo tengo bastantes fechas Por otro lado Pero mentira No tenía nada Yo no tenía nada Pero yo era para Para ver qué decir Sí, sí Y además yo no necesito esto Juan Yo no necesito Que tú me pagues 50 dólares a mí Dice Bueno vamos a hacer algo Usted va a pagar 80 dólares Que 80 dólares Es lo que yo le estoy pagando A cantores Ya rankeados De 15 10 15 10 15 Años 80 dólares Sí 80 De ahí Subimos a 120 ¿Qué te parece? Y bueno Ya la vaina cambia Ahora sí estamos hablando Ya la vaina ahora sí estamos hablando Así que Ahora mismo me está debiendo Dos cantaderas Que son 80 Son 160 dólares Que usted me va a tener que pagar A mí ahora mismo Y bueno Bueno la cuestión fue que Ahí me estuve hablando Que él estaba de cumpleaños Que no sé qué Y yo le dije Bueno vamos a perdonártela Por esta vez Pero me pagas Me das los 100 dólares Pues está bien Y me sigue bebiendo Me sigue bebiendo Déjame recapitular un poco Tu primera cantadera profesional Entonces fue con Miguelito Cano Y Min Azevedo Bueno Pudiera ser así Porque Fue una presentación Nada más O sea Fue una sola presentación De un solo verso Y listo ¿Con quién cantaste Por primera vez Una cantadera completa? Bueno Una cantadera completa Yo recuerdo Que yo era Éramos muy amigos De un cantador Muy famoso En esos tiempos Que se le Que se le apodaba El cisne de cuello blanco Peyo Morales Yo no sé si No recuerdo ese nombre Peyo Morales Tenía una voz Extraordinaria Y él era de la colorada De los santos Éramos muy amigos Muy amigos En aquella Mira que en aquella época Yo no sé Por qué no existía Por qué no existía Ese fanatismo De ese De esa De que no Que yo no me llevo Con fulano Y chiricano Con santeño Y que el santeño No se lleva Con herrerano O que el veragüense No se lleva Con el coclesano Y en ese tiempo No había nada de eso En ese tiempo Todo el mundo Estaba ahí Estamos en el mismo Saco todos Y todo el mundo Aplaudía La persona Que era de su agrado Nada más Y punto Y ahí se acabó todo Pero Pareciera que Las cantaderas Ha venido como A distanciar Al igual que el béisbol Ha venido como A distanciar A distanciar Las provincias En este caso Es una tontería Es una tontería Una pendejada Dijera yo Pero bueno Para todo Hay en la viña Del señor Bien Ok Peyo Y yo Éramos muy Amigos míos Y somos todavía Porque el hombre No ha muerto Ni yo tampoco Este Me llaman Me llama Un señor Que es De apellido Córdoba Lencho Córdoba Que le habían vendido Unas Unas patronales De Puerto Caimí En la chorrera Entonces Él llega Y me dice Pero él vivía Con una muchacha Que era chiricana Parece que la muchacha Como que Quiso Aunque yo No la conocía En ese tiempo La llegué Fue a conocer Después Por la relación De acá Y esto Que somos amigos Y esto Bueno Entonces Me dice Cito ¿Cuánto tú me cobras A mí? Y bueno Yo le estoy cobrando A Juan 80 Y dice Bueno Te voy a dar 100 dólares Para que tú Vaya A cantarme A cantarme Ahí a Puerto Caimíto Yo pero Yo no soy Cantador así Así que digamos Dice No 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 importa No importa No importa Pero es que Lo que pasa Es que ya Ya te hemos Escuchado por ahí Que no sé Que tú Pero mentira Yo hacía Mi presentación Era pidiendo Chance O oportunidad Nunca había Cantado De verdad De una cantadera De tiro a tiro No Hay que atreverse Compadre Esto Entonces Me dice Que bueno Mira Nosotros tenemos Dos fechas Ahora mismo Una aquí En Puerto Caimíto Y la otra En chorrera En el coco De la chorrera Dijo Bueno Pues está bien Pues dice Bueno Con este Vas a cantar Con Darío Me acuerdo Con Darío Sedeño Un muchacho De allá De las tablas Vas a cantar Acá en el Aquí En el coco En el coco No perdón Acá en Puerto Caimíto Y acá Con Peyo Morales Ok está bien Bueno Peyo vino Y nos acompañó allá Porque no No estaba cantando Ese día Nos acompañó Un ratito ahí Bueno El otro día Me tocaba Yo no sé Si era que Él quería Escuchar el repertorio Mío Porque tenía que cantar El otro día Pero qué clase De repertorio tenía Yo si yo No tenía Ningún repertorio Pensaban que Eres un gallo Tapado Pensaban que Yo era Lo máximo Lo máximo De que Si apenas Estabas Incursionando La balda Oye ¿Cómo te fue Bueno Ahí hicimos Buena cantadera Lo que Lo que Ahí en Puerto Caimíto Aguacero grande Pero cantadera Extraordinaria Grande ¿No? Entonces acá En el coco Lo mismo Y tú sabes Que Peyo Que tenía Más 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 Este Más experiencia Que tuve El otro Y me fui agarrando Que no sé Que esto Que el otro Por aquí Bueno Yo me pude Como pude Me defendí ¿No? Digo yo Chuleta Ahora que viene La controversia Yo le voy a dar Una a este viejo ¿No? Dar una a este viejo Y Y Y Y Bueno Y dicho y hecho Así fue La cuestión fue Que él quería Parar la cantadera Digo No, no Aquí usted no va A parar la cantadera Y éramos amigos Mira Y éramos amigos La cuestión fue que Bueno Se tomó Se hicieron Se hicieron Esas dos cantaderas Que fueron Las primeras Las primeras Pero tú sabes Por qué yo Hice eso Compello Te voy a explicar Por qué Y ahora que estamos En la Que esto va a quedar Para la posteridad Cuando Yo recuerdo Que recién Estaba casado Recién estaba casado Te estoy hablando De aquella época Imagínate tú La época De los setenta y pico Ochenta y algo Ochenta y un Ochenta y Vamos a ponerle Ochenta y dos Por ahí Ochenta y dos Este Hombre Yo me voy a una cantadera Ahí a Chorrera Porque yo sabía Que Peyo estaba Cantando ahí Estaba cantando Con mil frías Mil frías Mil frías Entonces Qué pasa Que yo voy allá Y Bajo Peyo Y me dice Sito Yo no cantaba Yo pedía Era oportunidad Como te dije ¿No? Yo no Si tú quieres Ponerte un verso Ahora por ahí Digo yo Sí hombre Claro que sí Si a eso es que yo vengo Dice Dice bueno Este Ahora pues yo te llamo Ok está bien Bueno la cuestión fue Que me presentó a mil frías Y etcétera Yo no conocía a mil frías Sargento mil frías Sargento mil frías Que nos hicimos Muy muy pero muy amigos El hombre de las cruces Sí el hombre de las cruces El gigante de las cruces Este Me llaman Y me dicen Sito Ah no No me llamaron Fue la cosa Entonces Qué sucede De que Cuando viene la controversia Es que me llaman a mí Hablas todo Chiriquí Cholitos Jartuel Lombrices Si no has pasado Los ruices Y solo conoce aquí No conoces El viguí Ni del caldera Sus aguas No conoces El majagua A Nancito Ni a Palmira No venga aquí Con mentiras Tú no has pasado De el agua No